MOTEROS, MOTERAS, bienvenidos a un nuevo VLOG, VLOG de mecánica, donde hoy vamos a dejar de pasar frío en las manos y por fin he decidido ponerle los puños calefactables. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya hemos llegado aquí a Huercolovera, a Motosomart, donde el señor Andrés y Antonio van a echarme un cable con ellos. Ahora mismo vamos a desmontar los puños con la pistola a aire, sacamos los mangos. Siempre están durillos porque tienen pegamento, pues bueno, pues aquí hay que darle un poquito con más caña, ¿no? Bueno, ahora ya desempaquetamos los puños y qué es lo que tenemos dentro, qué contenido hay. Pues nada, es muy simple, dos puños, izquierda, derecha, tal que estamos viendo ahora. Es el regulador de temperatura y ya está. Y ahora pues miramos la placa metálica donde la colocamos, pim pam, colocamos los puños y ahora engancharemos un poquito de pegamento, ¿veis? Regulador de temperatura de 100 a 25. Y los puños, una calidad espectacular. Bien, introducimos ahora ya el puño. Siempre los dos casi por igual, porque así ya lo sabemos cómo meterlos. Y nada, y ahora pues le ponemos pues la típica cola, ¿no? El famoso loctite, como le queréis llamar, para enganchar los puños y que no se muevan cuando aceleremos. Con unos par de golpecitos, todo para después. Bien, una vez ya metidos los puños, pues vamos a empezar a pasar el cableado, porque lo vamos a conectar directamente a arranque. Nada de conectarlos a la batería. Y ahora pues nada, cogemos el soporte, miramos dónde colocarlos y parece ser que se haya hecho a Arguede, porque era todo perfectamente el mismo tamaño, anclaje, el tornillo servía, o sea, no he tenido que modificar nada. Ahora comprobamos cómo va puesto el soporte. Venga, ya tenemos el soporte fijao, y ahora procedemos a atornillarlo, ¿no? Si es que esto es muy sencillo, señores y señoras. Pues nada, pim pam, cuatro tornillos en cada puntica, y hago, pa' dentro tú. Pues nada, desaflojamos el tornillo del retrovisor. Venga, perfecto, ahora ya fijamos el tornillo. Y el regulador de temperatura ya estará colocado. Ahora, lo más fácil, digamos, que ya está hecho, y ahora pues falta desmontar por toda la parte delantera de la luz. Tal como estáis viendo, ahora mismo empezamos a desmontar los laterales, para quitar el carenado de adelante. Y ahora mismo, pues estamos viendo aquí cómo cogemos los plastiquitos estos azules, que es para pinchar el cable de corriente, pero no está haciendo chapucillas de cortar cables, pelar, encintar, etc. Y aquí, pues André, pues lo está colocando. Fijamos el cableado, que haga bien contacto, porque esto va directamente al arranque. O sea, cuando la moto arranca, se encenderá los puños, si no, no. Y comprobamos con el negativo, que coja la intensidad y que esté todo ok. Y ahora pues nada, pues fijamos y hacemos aquí un conecto a masa. Lo conectaremos al negativo, y ahora ya está. Ya está, desenroscamos un poco el tornillo de la masa negativa, lo conectamos, volvemos a enroscar, y voilà. Bien, y ahora pues lo que toca ya es dejar el cableado curioso, que quede todo bien bonito, con sus bridas, que no entorpezca nada. Ya está. Ya que el cableado ya se ha bajado, pues bajamos al depósito, lo empezamos a enroscar, verificamos que queda todo perfecto, y a partir que ya está toda la parte trasera hecha, todo bien colocado, nos vamos para la delantera, ¿no? Bueno, y listo, pues ya tenemos puestos los puños, todo el cableado bien puesto, volvemos a poner la careta, e instalación pues casi finalizada, y Antonio está viendo cómo van los anclajes metidos. Si veis en la parte superior izquierda, pues hay un color rojo, significa que está encendido y ahora pues bueno, estamos comprobando que calienten los puños, ya está, hace tanto que vamos tornillando todo, se comprueba, ya, pues ya fijamos aquí los contrapesos, y color incolorado, el montaje ya está hecho, ves, comprobamos que el acelerador funcione bien, fijamos la goma correctamente, que no se quede enganchado, ves, ahora mismo se queda enganchado, pues retrocedemos un poquitín más el puño, y ya está, ves, damos un golpe de gas, vemos que funciona bien, que no se queda pillado, y en el siguiente, pues tres cuartos de lo mismo, es mucho más fácil porque es fijo, no hay que mover. listos, pues ya está todo hecho señores, espero que os haya gustado, y otro gadget más puesto en la moto, ahora ya podemos ir bien calenticos, y sin tener que sufrir del frío en las manos, eso sí, importante, llevar buenas guantes señores, para el frío, que no me vale que lleveis guantes de verano, o de pie, ah no, es que hace frío obviamente con los puños, hombre, obviamente, y bueno, unas par de curvillas, ya para regreso para casa, y voilà. señores, señoras, gracias por haber visto el vídeo, feliz navidad, felices fiestas, un próspero año nuevo, y ¡GAS! 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 Gracias por ver el video.